El latido de un aula infantil, elogio de la cotidianidad. La gran pregunta es, ¿educamos para la escuela o para la vida? Un esfuerzo para que los pequeños tomen contacto con la vida real. Es ahí donde se pone en juego la cintura pedagógica de un educador. Son los latidos, los nuestros, únicos e irrepetibles. Lo sorprendente es que estén borradas de la faz de los desarrollos curriculares. El verdadero eje debe ser el conocimiento de sí mismos y de los demás, del lugar que habitan y de lo que en él sucede. ¿Cómo lograr que las aportaciones diarias de los pequeños sean el hilo conductor de una práctica docente? ¿Cómo hacer malabarismos entre las exigencias documentales a las que nos obliga la normativa organizativa de los centros y lo que de verdad parte de los intereses de los niños? ¿Es posible así la coordinación pedagógica? ¿Cómo planificar de antemano la programación trimestral anual? Vida y sentimientos, personas y vivencias. Educar y aprender a vivir. Estas son las claves que definen el latido de un aula infantil. Déjense llegar más por el corazón que por la programación. Es un empuje para que el profesorado defienda su profesionalidad frente a las intromisiones que hay en nuestro campo. Tomen las riendas. Háganse poderosas dentro de sus aulas. ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! Gracias.